¡Hola gente de internet! Yo soy Sofía y esto es The Biologist Apprentice. Existen más de 32.000 especies de peces descritos, más que todos los anfibios, reptiles, aves y mamíferos juntos. Y en este video les voy a hablar de un grupo bastante peculiar. Los peces de aletas lobuladas, Arcopterygi, son un grupo muy especial de peces óseos, con aletas como extremidades. Estas aletas son carnosas en la base y los huesos están conectados en serie de manera que se ven y funcionan como los huesos de las extremidades. Los Arcopterygios vivos incluyen a los peces pulmonados. Y ya sé que la idea de peces pulmonados se oye bastante extraña como un elefante con alas. La única diferencia es que los peces con pulmones sí existen. Los dipnados, también conocidos como peces pulmonados, poseen pulmones funcionales, aunque muchos lo consideren derivados de la vejiga natatoria, que es un órgano de flotación. Además, poseen orificios nasales abiertos al exterior, cuya función no es la de respirar aire, ya que no comunican con la boca, sino la del sentido del olfato. Para captar el aire de la atmósfera, emplean la boca y al igual que los anfibios se la tragan y lo llevan hasta los pulmones. Actualmente existen tres géneros con especies sobrevivientes. Protopterus en África, con cuatro especies. Lepidociren en Sudamérica, con una especie. Y Neoceratodus en Australia, también con una sola especie. Todos ellos se consideran fósiles vivientes, ya que sus parientes más cercanos se extinguieron hace millones de años. La diferencia entre estas especies es que Neoceratodus se caracteriza por presentar aletas lobuladas, un único pulmón y grandes escamas que cubren todo su cuerpo. Y es estrictamente acuático y solo sale el aire libre para viajes cortos. Protopterus y Lepidociren tienen aletas en forma de flagelo, sí, como un pelito. Pulmones pares y escamas más pequeñas sobreviven a los periodos de estiaje enterrándose en el lodo húmedo y dejando un pequeño orificio para respirar. Estos peces tienen un sistema respiratorio altamente especializado, pues los pulmones están conectados a la laringe y a la faringe sin una tráquea. Los pulmones de los peces pulmonados se subdividen en lóbulos más pequeños, lo que maximiza el área de la superficie disponible para el intercambio de gases. La mayoría de los peces pulmonados cuentan con dos pulmones, con la excepción del pez pulmonado australiano, que solamente pues tiene uno. Estos pulmones son homólogos a los pulmones de los tetrápodos, como quien dice animales de cuatro patas. Estos peces son omnívoros, pues se alimentan de peces, insectos, crustáceos, gusanos, moluscos, anfibios y plantitas, y tienen una válvula espiral intestinal en lugar de un verdadero estómago. Los peces africanos y sudamericanos son capaces de sobrevivir a las sequías estacionales fuera de sus hábitats refugiándose en el lodo y estivando durante la estación seca. Los cambios en la fisiología le permiten retrasar su metabolismo, además de que pues normalmente los pulmones excretan residuos nitrogenados, como homóniaco directamente en el agua. Los biólogos evolucionistas tienen un especial interés en estos peces, pues los miembros de este grupo dieron lugar a los primeros vertebrados terrestres de cuatro patas. De hecho, todos los anfibios, reptiles, aves y mamíferos son descendientes en el árbol de la vida de los arcopterigios. Y desde este punto de vista, todos somos peces de aletas lobuladas terrestres. Así que esto sería todo mis pequeños peces de aletas lobuladas. No se olviden de suscribirte a este canal y compartir estos videos, además de seguirme en mis diferentes redes sociales, porque todos los días, sí, como lo escucharon, todos los días hay publicaciones con diferente contenido, ya sea en Twitter, ya sea en Instagram o en Facebook. Además, no se les olvide de visitar TheVioliceApprentice.com y checar la tienda para que compren sus playeras oficiales y apoyen estos videos y apoyen a este canal. Y ya, yo los veo en el siguiente video. Bye.